¡Aplausos! Nada más, no quiero tu limón nazi, no es verdad, solo me das aquello que te sobra y nada más. Caricia de una mano que no se nota y beso de una boca que no te toca. Miradas que no hablan pa' que las quiero, susurros que no gritan, no son sinceros. Dime de qué me sirven si no los digo, mi secreto desnudo si estoy contigo. Mentiras que no engañan no son mentiras, que solo son palabras que te lastiman. Solo me das aquello que te sobra y nada más. No quiero tu limón nazi, no es verdad, solo me das aquello que te sobra y nada más. Solo me das aquello que te sobra y nada más. No quiero tu limón nazi, no es verdad, solo me das aquello que te sobra y nada más. Esa pasión que nunca te deja frío, locura que no cura a mí de varío. No quiero tu limón nazi, no es verdad, solo me das aquello que te sobra y nada más. No quiero tu limón nazi, solo me das aquello que te sobra y nada más. Solo me das aquello que te sobra y nada más. No quiero tu limón nazi, no es verdad, solo me das aquello que te sobra y nada más. Solo me das aquello que te sobra y nada más. No quiero tu limón nazi, no es verdad, solo me das aquello que te sobra y nada más. No quiero tu limón nazi, no es verdad, solo me das aquello que te sobra y nada más. Y he malgastado mis fuerzas, mira...